La Mara Salvatrucha alude a un repertorio de códigos y símbolos que se empezaron a desarrollar desde el pachuquismo, que se ampliaron y recrearon con el cholismo y que fueron apropiados por parte de la Mara, que incluyen un lenguaje particular específico plagado de Spangli, que implican una gestualidad a través de un cuerpo significado también por el tatuaje, que implican una forma de control territorializado y que implican en muchos casos códigos de mafia. No códigos de mafia porque mi hipótesis y lo que he venido planteando es que efectivamente esta lógica de muerte entre los barrios se empieza a dar a partir de la ley Bolster, la famosa ley seca, que inicia con la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos en 1919, con el cual crecieron las mafias del contrabando de licor y que finalmente en 1933, a través de la enmienda 21, Estados Unidos tiene que reconocer el enorme fracaso de su estrategia en la llamada ley seca y que implicó, entre otras cosas, el fortalecimiento de las grandes mafias, del crimen de las grandes mafias, del contrabando, mafias que controlaron las cárceles. Y mi hipótesis es que en la lucha por el control de cárcel entre los grupos afroestadounidenses, mexicanos, latinos, y frente a la mafia italiana, ellos incorporaron códigos de mafia. Me traicionas y te mato. Y que desafortunadamente estos códigos de mafia permearon la vida de los barrios y empezó a desarrollarse toda esta lógica de introducción de la vida loca como elementos asociados a la cotidianidad de estos barrios fronterizos y que de ahí viene toda una cadena de muerte, de mucha muerte entre los propios muchachos, de mucha muerte contra los muchachos por parte de instancias oficiales y muchas veces de mucha muerte alimentada, propiciada, fomentada desde estas figuras de uniforme institucionalizadas para mantener estos conflictos dentro de los propios barrios. En el fondo lo que tenemos es una expropiación de la esperanza de muchos jóvenes en América Latina a partir de estrategias de precarización, estrategias de incremento en la desigualdad del ingreso de la riqueza, a través de políticas de criminalización de las expresiones juveniles que salen de los parámetros de las industrias culturales o de las asociaciones juveniles fomentadas desde los grupos con poder, de estrategias que efectivamente acentuaron lo que fue algunas manifestaciones juveniles sobre todo ya después de la llamada década perdida con lo que fue toda esta expresión de desencanto juvenil que muchos de ellos fueron asumiendo que las grandes promesas de la modernidad van para ellos, que fueron interiorizando el recurso de la educación iba perdiendo fuerza como recurso setero de movilidad social que fueron enfrentando el tema del desempleo, de la precarización de los empleos existentes, del crecimiento de la informalidad como oferta principal que tenía que ver con la búsqueda de trabajo para estos muchachos. Después fueron encontrando que los que estudiaban, la mayoría no iban a trabajar en lo que estudiaron que los jóvenes universitarios, los niveles de desempleo son más altos proporcionalmente entre los que estudiaron ya carrera universitaria que efectivamente hay un asunto de fondo con el incremento de la desigualdad en América Latina y entonces parte de esta condición se vincula con otro tema, otro tema central que es la irrupción del narcotráfico como un referente que cada vez más involucra a muchos jóvenes no solo a los pobres sino como parte de lo que sería la opción disponible para desarrollar proyectos de vida. Yo he sostenido que tanto la supuesta guerra contra la Mara Salvatrucha como la supuesta guerra contra el llamado crimen organizado son al final de cuentas imposturas que tienen como fondo un asunto de orden geopolítico donde importa muy poco realmente el consumo de drogas, no hay escasez de droga en ningún lugar, lo que tenemos es básicamente un asunto de control que se expande y que ha tenido esta dimensión geopolítica de manera importante. Esto es muy claro desde 1914 con la prohibición, la ley de Harris con la cual efectivamente se prohíben los derivados del opio y la cocaína en ese momento las grandes industrias farmacéuticas distribuían esos productos del opio como la empresa Bayer y entonces eran las aspirinas de la época la gente los consumía, decían para cualquier cosa, hasta para los catarros y no pasaba nada. No obstante la combinación de las tentaciones autoritarias de poder junto con la tentación moralina han sido usualmente muy malos combinaciones que generan efectivamente en torno a la supuesta preocupación por el consumo de ciertos productos generan escenarios mucho más dañinos, mucho más violentos, mucho más plagados de muerte que los que dicen combatir. Y entonces ya es tiempo de que hagamos una evaluación seria de lo que han implicado todas estas estrategias y esta supuesta guerra contra las drogas que hemos vivido en distintas formas en América Latina y que al final de cuentas repensar lo que ha implicado la prohibición de la caña de azúcar del té, del café, del licor, en fin, de una gran cantidad de productos que de repente se les ocurre que son drogas y que entonces para evitar que lleguen a Estados Unidos las otras regiones se convierten en un escenario de muerte. Simplemente debo decir que los cerca de 70 mil asesinatos, muertes, violentas que hemos tenido en México durante el actual gobierno de Felipe Calderón no se corresponden cuando vemos que la encuesta nacional de las adicciones nos dice que en México menos del 7.5 o 7.9% de las y los mexicanos han probado alguna vez droga, que no son adictos, que no son usuarios mientras que en Estados Unidos entre 20 y 25 millones o más de adictos y pues no se están matando en las calles. Entonces es el momento de repensar qué implica toda esta supuesta estrategia a la luz de lo que está ocurriendo y generar un marco distinto para repensar este tema donde efectivamente el narcotráfico también se convirtió en un referente desde el cual frente a otras opciones precarizadas, la mayoría de ellas frente a otras opciones de alto riesgo como el mismo desplazamiento y la migración pues ahora el narcotráfico se convierte en un referente desde el cual muchos jóvenes piensan que ahí pueden encontrar la forma de satisfacer la adquisición de una serie de productos que las sociedades de consumo le venden todos los días, le bombardean todos los días pero que al mismo tiempo los despojan de las condiciones para llegar a acceder a ellos. En ese sentido creo que urge una discusión seria de fondo sobre lo que ha sido estas estrategias de guerra contra las drogas y desnudar lo que ha estado detrás de estas supuestas guerras y replantear las grandes estrategias en torno a un proyecto humano y civilizatorio distinto. Gracias. 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 Gracias.